Titanes, ¿cómo están? Miguel Arcángel Díaz reportándose. Están pasando muchas cosas en Hollywood, la huelga de escritores, las películas de superhéroes con poca audiencia, los productos que entregan últimamente no son de lo mejor y lo acabamos de ver con la serie de Invasión Secreta recién terminada la semana pasada. El problema está en querer tener más cantidad de productos, perdiendo calidad. En el podcast pasado, Demandando Fuego, hablamos con Tony Leal y Yomar Wance sobre el problema de las series y la preocupación de tener productos importantes a futuro, los cuales podrían tener potencial y al final ser una oportunidad desperdiciada. En este video, revisaremos a Deadpool, la nueva película del mercenario, una posible trama filtrada y algunas cosas que sabemos actualmente de esta película. Pueden haber spoilers de la trama y también algunas cosas pueden cambiar, ya que estamos aproximadamente a un año del estreno de esta película. Sin más que hablar, vamos a la posible trama y poco a poco iremos desglosando el qué tan posible sea esto. Sabemos que la fecha de estreno pautada era el 3 de mayo del 2024, pero podría retrasarse un poco, así que todavía no hay una fecha 100% precisa del estreno. Esperemos que no se mueva de ahí. Actualmente todo se encuentra pausado, pero por fotografías filtradas, y esto lo digo entre comillas, sabemos de la participación de Wolverine en la película. Si esto es un grato regalo para los fans, ya quemaron el factor sorpresa, pero posiblemente todo estaba planeado para que lo supiéramos desde un principio. Ya vimos el traje amarillo clásico de los cómics y también una posible pelea entre los dos personajes. Es sabido que los dos cuentan con regeneración bastante rápida, así que podrían hacerse bastante daño sin temor a involucrar el futuro de los personajes. Tony Leal trajo un punto importante a la conversación. ¿Qué tal si la escena que se filtró sería la única donde veamos a Wolverine? Puede pasar, y esto sería el fanservice regalado por la película y nada más. La verdad es que sí es una película de Deadpool, y aunque tenemos las expectativas de que Wolverine estará ahí, cabe la posibilidad que sean algunos minutos donde lo veamos, sin que esté a través de toda la película, aunque en esta posible trama aparecería casi en toda la película. Esto todavía no puede ser tomado como algo completamente real, así que este video lo hago con fines de entretener y tomarlo como un rumor. Revisaremos esta parte de la filtración, donde nos darían contexto a cómo se encontrarían estos personajes en la línea temporal alterada por Deadpool. La película empezaría con Deadpool usando el reloj que Kevin le dejó, cambiando el pasado como lo vimos al finalizar Deadpool 2. Está reescribiendo la historia, va al futuro donde encuentra a un moribundo Logan y usando la tecnología lo rejuvenece también curándolo en el proceso. Logan no lo reconoce y Deadpool usando su sentido del humor, le dice que viajó todos esos años al futuro solo para convertirse en su mejor amigo. Mientras conversan, los Minutemen de la TVA aparecen, capturándolos y llevándolos a su base principal. Algunas cosas han cambiado gracias a los eventos que vimos en Loki. La TVA no tiene control absoluto de las líneas temporales, pero algo especial en el universo de Fox tiene que ser atendido. Sus métodos de viajes en el tiempo han causado problemas y sin muchas explicaciones, son podados de la sagrada línea del tiempo. Los consideran variantes y están poco a poco regresando a cada uno a su línea temporal, incluido Cable. Recordemos que la misión de Cable al principio era cambiar el pasado terminando con el mutante que en el futuro terminaría con su familia. Wolverine y Deadpool caen en el vacío, donde van todos los que han sido podados y posiblemente veremos nuevamente a Alliot, la nube que consume todo lo que ahí cae. Este monstruo fue el que llevó a Loki y Sylvie a la presencia de aquel que permanece. Si esa puerta sigue abierta, podríamos ver cómo ellos dos llegan y pudieran encontrar cómo brincar a otros universos o simplemente entrar y curiosear. Sabemos cómo es Deadpool. Por cierto, en el vacío podría ser el lugar donde Wolverine encuentre su traje amarillo clásico, dejado posiblemente por otra versión de Logan capturado anteriormente, pero que posiblemente ya murió. De la misma forma en que en Loki vimos diferentes remanentes podados de la línea temporal del UCM, aquí veríamos referencias al universo de Fox, incluido el logo gigante que por ahora solo existe en nuestros recuerdos, ya que ahora pasó a ser propiedad de Disney y ha desaparecido. Es por eso que ocupan esto para de alguna manera destruir este universo y empezar uno que conecte con el del UCM. También este sería el vacío donde veríamos cameos de personajes del universo de Fox, los cuatro fantásticos, y si tenemos suerte, otros X-Men. Se rumora también que veremos otras versiones de Deadpool, incluida una versión de Lady Deadpool y Dog Deadpool. De la manera en que vimos a Mobius y Loki, aquí tendremos también a Mr. Paradox, un agente de la TVA fanático de Wolverine y Deadpool que abogará por ellos para darles una segunda oportunidad, siempre y cuando le ayuden a podar una línea temporal que se les ha salido de control. Aunque podríamos pensar que la línea temporal es del 616, él se refiere a la línea del 838, la que vimos en Doctor Strange el multiverso de la locura. Tienen que lidiar con las consecuencias dejadas por Wanda Maximoff, la Wanda poseída de la Tierra 838 está teniendo efectos secundarios y su mente está fuera de control. Posiblemente el Darkhold y su conexión con la Wanda del 616 tengan que ver con lo que está pasando, y ha reconstruido el mundo a un nivel mayor y más caótico que la Wanda del 616 que solo reconstruyó un pueblo. Aquí en ausencia del Profesor X, Magneto es el nuevo líder de los Illuminati, nuevos integrantes como el Daredevil de Ben Affleck, Electra de Jennifer Garner y Sue Storm de Jessica Alba, quien sería la esposa de Reed Richards quien murió en el multiverso de la locura. Podríamos ver o tener un guiño también a sus hijos. Wolverine, Deadpool, Lady Deadpool y Doug Deadpool en compañía de agentes de la TVA enfrentarían a este nuevo grupo Illuminati, aunque veríamos un giro de tuerca ya que aparentemente todo iría justo como el plan se había trazado, pero Wolverine en su afán por deshacer los eventos ocurridos en X-Men 2 con la muerte de Jean Grey tomaría uno de los aparatos multiversales e iría a deshacer estos acontecimientos, evitando así la muerte de Jean, aunque esto causaría más problemas ya que la línea de igual manera se distorsionaría y los eventos cambiarían o crearían nuevas líneas temporales que eventualmente terminarían en destrucción. Mr. Paradox y Deadpool lo persiguen, los Illuminati también consiguen uno de estos aparatos y también van tras ellos. Es así como nuevamente cambian de universo llegando a la tierra de los X-Men de la película de X-Men 2, donde veremos morir al Wolverine de esa tierra y Lady Deadpool a manos de Magneto del 838. También presenciaremos un enfrentamiento entre Jean y Wanda, quien resulta perdedora siendo debilitada. De la batalla final solo quedan Deadpool, Wolverine, Doug Pull, algunos X-Men, Mr. Paradox y Wanda del 838. La línea del 838 es podada, al igual que el universo de Fox. Este último es una movida de Deadpool quien quiere llegar a la línea principal del UCM y prefirió desaparecer su universo original para así poder llegar al principal. Los agentes de la TVA no saben qué hacer con ellos ya que todos son de diferentes líneas temporales, así que deciden dejarlos en el universo principal del 616 y es así como terminaría la película. Esto definitivamente traerá consecuencias mayores al universo principal, aunque la Wanda del original aparentemente murió, no sabemos qué pasaría si hay dos Wandas en este universo, o la llegada de la del 838 sería una especie de reencarnación de la del 616. Ahora sus hijos podrían estar muertos y reencarnarían también en el 616. Por otro lado, si Pietro Máximo sobrevivió a los eventos de la destrucción del universo de Fox, podríamos verlo en el 616 y esto de alguna manera justificaría su llegada al Hex de Wanda, manteniendo así la locura multiversal de estar llegando poco a poco personajes que sobrevivieron a la destrucción de sus universos y a la vez justificando también la aparición de algunos de ellos. Realmente el orden cronológico ya no tendría mucha importancia y se podría decir que han implantado algunos personajes en diferentes épocas o años para mantener la cerrada línea temporal sin mayores consecuencias. Por ejemplo, el Pietro podría aparecer al morir el Pietro original del 616 insertando uno y dejando morir al otro. Sé que muchos estamos esperando un Wolverine más joven, pero ha pasado en los cómics, que Wolverine pasa de un universo a otro y es de los pocos que mantienen sus recuerdos, como en House of M. No sabemos si esta es la despedida del actor del personaje, pero en la batalla final contra Kang sería épico verlo. Si él muere podrían entonces presentar un nuevo Logan que seguiría con el manto del personaje y sería ahora el principal del UCM. Deadpool podría ser una anomalía, ya que hasta ahora el UCM no ha tenido referencias al personaje y bien podría encajar en quedarse, aunque definitivamente todo lo que ocurre en esta película traerá consecuencias y esto podría desembocar en Kang Dynasty, dándole un final heroico a estos personajes. Si quieres que revise el cómic de Deadpool destruyendo el universo de Marvel, que es de donde se inspira esta película, déjenlo en los comentarios y así tendrían contexto de qué pasó en los cómics y sigue conociendo Marvel con Titanloco33. Sígueme también en TikTok y recuerden Titanes, tenemos un Hulk.